Cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, la cual se plantea como una de las políticas de freno para el cambio climático y la consecución de sociedades sostenibles, junto con el desarrollo de energías renovables y una política de transporte menos agresiva al medio ambiente. Recuerda que el ahorro empieza en casa. No dejes la luz prendida si no la necesitas. Aprovecha al máximo la luz natural en las actividades diarias y así evita el uso desmedido de la luz artificial. Disminuir el uso de vehículos y optar por otros medios de transporte ecoeficientes. Mejor utiliza tu bicicleta. Aprovecha la luz natural para iluminar y para calentar. Usa bombillas LED. Consumen menos energía. A buen ahorrador pocas bombillas bastan. Súmate desde casa. Estés donde estés. Apuesta por la tecnología LED. Ahorrar la energía está en tus manos. Pintar las casas con colores claros. La luz se refleja en las paredes y necesitas menos energía para iluminar. Asegúrate de no dejar conectados los cargadores de los teléfonos móviles. Evita dejar las luces encendidas si no las estás dando uso. Evita dejar los equipos electrónicos encendidos. Apaga laptop, computadoras y TV si ya no los usarás. Al salir de la oficina o de casa, verifique que estén apagados los equipos y la iluminación. Soy consciente, consumo eficiente.